La Unión África Ceutilla se ha puesto en marcha, caras nuevas y conocidas, y uno de los principales artífices de este renovado equipo, su entrenador Tomás de Dios. De las nuevas incorporaciones ya se han podido ver en esta primera sesión de entrenamiento al portero Germán, a Colacha, Hugo Alonso y Sergio Barbero, a falta de incorporarse Filipiño y Román Alvarado. Vicepresidente y presidente dieron la bienvenida a los jugadores para desearles una buena temporada. Además, el técnico destacó su intención de dar un paso adelante para situar al Ceuti entre los mejores equipos de segunda división. Todos dentro de la familia unionista afrontan este inicio de curso convencidos que se puede repetir lo realizado la pasada temporada y además culminando ese ascenso.